Entonces, jóvenes, eso haríamos, ¿sí? Repasaríamos los fundamentos de Excel, utilizaríamos las fórmulas y ecuaciones de Excel, el contenido tocaría el tema de la sintaxis de las fórmulas y funciones en Excel, ustedes investigarían la lista de las teclas rápidas en Excel y resolverían las preguntas de la guía MAP que ya están publicadas. Ahora, ¿dónde se encuentran esas preguntas de la guía MAP? Ahora mismo les muestro. Así que vamos a la aula virtual rápidamente. Voy a desactivar mis videos, jóvenes, porque ya saben que este recuadrito siempre nos trae un poquito de, nos cubre algunas áreas de la pantalla. Así que, a ver, vamos a acceder. Accederemos a nuestra aula virtual. Materia informática aplicada. El día de ayer ya les expliqué, creo, esta parte, si no me equivoco, sí, todo el día lo vimos. Ahora vamos a ver sobre el contenido de Excel que habíamos dicho anteriormente. Entonces, el día de ayer les dije, bueno, jóvenes, estoy esperando a que los docentes que están hagan su parte para que yo utilice mi área de trabajo. Y, evidentemente, fue así. Así que, recién en la tarde cargaron los docentes y en la noche ya me puse a hacer esto. Nuestro grupo se llama así. Grupo A-G. Miren. Entonces, este va a ser el formato que vamos a ocupar, dice el docente. Ve, Mar Jiménez Luis. Que yo sepa que esto ya está funcionando. Ayer teníamos un problemita con... con Google que no me mostraba. Está bien. Está buenísimo. Bien. Entonces, está funcionando bien eso. Entonces, jóvenes, vamos a tener organizado de esta manera el recurso de aprendizaje, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. Vamos a dividir en tres partes nuestro... el desarrollo de la materia. Y vamos a tener lo siguiente, el recurso de aprendizaje. Vamos a tener lo siguiente. Uno. Hola, buen día. Siempre le voy a publicar lo que se llama el contenido de Excel. ¿Qué significa el contenido de Excel? El contenido de SPSS. El contenido de lo que vayamos a llevar, proyectos y todo. Es una secuencia de cómo vamos a ir aprendiendo, repasando Excel. ¿Estamos de acuerdo? Mira, fíjense. Va a ir mostrándole cómo vamos a ir yendo. Yo lo voy a ir diciendo, estamos por aquí, ya estamos llegando a esto, ya estamos terminando. Es una secuencia lógica, jóvenes, de lo que está en la guía MAP y de lo que está publicado en la aula virtual. Luego tenemos... ¿Leer? Todavía no, no... Todavía sigue habilitado como texto y no como redireccionador esos links. Ya. Entonces, voy a volver a insistir para que... Ya mandé ayer la solicitud, pero por algún motivo tal vez, como obviamente ayer la mandé, entonces probablemente no están procesándolo. Acuérdense que recién son las siete y media. Entonces, yo voy a insistir de que esto esté rápidamente. Pero ya está elaborado los materiales, así que lo más antes posible voy a solicitar a la señorita Nahí que me lo gestione eso. Ya. Gracias, joven. Entonces, yo me voy a tener que colocar una notita, vamos a colocar por acá. Volver a... Gracias, joven. Entonces, yo... A ver, vamos a guardar esto de una vez. Esto. Pero no, sí. Aquí ya está. Así lo vamos a dar. Tareas pendientes. Entonces, en tareas pendientes vamos a meter lo que tengo que hacer. Luego, joven, tengo un enlace para poder leer un libro. Dice que este libro es el libro número 10. Mire, 10 le dice. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ordena por nombre, si es que no estuviera ordenado, y ve este de acá. Mire, este libro número 10. ¿De qué se trata ese libro número 10? Vamos a revisar un... Veamos de qué se trata ese libro 10. Lo voy a abrir desde mi máquina, porque en la web tarda un poquito en abrirlo, y lo que no queremos es que... Se nos vaya el tiempo. Y también disminuye la velocidad del internet, así que aprovecharemos eso. Este libro número 10. A ver, ¿dónde está? A ver, creo que le he reorganizado esto y no he organizado. Dice, el número 1 es el libro de Google Formulario. Debería estar así. Número 1. Dice, señor, que está en la carpeta incorrecta. Está en Introducción a la Informática. Ah, eso debe ser, ¿no? Ah, tiene razón. Ya, va a disculpar. Ya está muy viejo, creo. Perdón. Muy bien. Entonces dice, guía práctica Excel 2016. Esta es una guía muy bonita, jóvenes, para poder aprender Excel. Es una guía que es bastante voluminosa, le cuento. Tiene 566 páginas en total. Y qué es lo que le enseña esta guía, que le va a conducir a aprender Excel de forma secuencial. Le va a hablar sobre procesos básicos, funciones más conocidas, el proceso de análisis de datos, cómo se crean los gráficos, proceso de impresión, la configuración, y la configuración también de Excel. Tiene contenidos teóricos, que le va hablando sobre las novedades de Excel, que hay una tarea sobre eso. Voy a bajar un poquito rápido. Ejemplos prácticos, y que le va diciendo cómo debe hacerlo. Voy a bajar un poquito más abajo. Este, procesos que debería realizar, utilizando pop-up, que le llamamos. Este es con tablas dinámicas. Bajaré un poquito más para mostrar el libro. Partes de la pantalla, muy bien explicados. Este libro le ayuda a aprender Excel de forma interactiva. Les dice qué debe hacer, y usted va haciendo, y va viendo. Los conceptos son muy bonitos. La guía es muy buena. Entonces, apóyense en este material, jóvenes, que les estoy mostrando. De todos modos, nosotros vamos a ir desarrollando las prácticas en vivo. O sea, yo lo voy haciendo, termina la práctica, usted se da su tiempito, descarga la plantilla, o descarga el modelo, o la pregunta, y usted lo va a ir haciendo también. Así que, dése un tiempito para poder abrir este material. Este material se puede abrir desde el blog, sí, se puede abrir desde el blog. Por si en caso usted no puede entrar, habíamos dicho, desde el aula virtual, porque está con problemas, entonces usted entra a la página web de Groupbytes. Así habíamos dicho el día de ayer. Esto en caso de que el aula virtual por algún motivo no esté disponible, usted va al blog de Groupbytes, va a Recursos Académicos, y aquí en Recursos Académicos entra a UTEPSA, va a Informática Aplicada, va a Bibliografía, y en Bibliografía se encuentra el libro. Miren, aquí están todos los libros que vamos a ocupar. Entonces, es otra manera como yo puedo acceder también. Bien, en realidad lo que hace el aula virtual, jóvenes, de Moodle, que estamos ocupando, me permite organizar los contenidos con un enfoque académico. Eso es lo que hace jóvenes. Pero los recursos están. Los recursos están. Entonces, jóvenes, revise este libro para poder aprender mucho más, lea los conceptos, seguiremos yendo, viendo, jóvenes. Entonces, luego tenemos ver los videos del docente. Estos videos del docente son unos videos de la clase de Excel, que me va mostrando esto que vamos a hablar ahorita, cómo se crean los libros diarios, por ejemplo. Esto es como un repaso para poder aprender las fórmulas, conceptos, funciones. Miren, ya están elaborados estos videos. Así que, sugiero ver estos videos también para poder aprender. Lo hacemos de forma más objetiva acá, bien concreto. Cuando pasamos clases, le damos un poquito voltero, por el mismo hecho de que estamos conversando, en realidad. Luego tenemos ver los recursos de la clase. Este de acá, este enlace, me permite ver el material que vamos a compartir. ¿Cuál material? Este material. Miren, este material. Ahorita estamos con la versión número 2. Supongo que esa es la versión que está publicada. Miren, miren, bien, está bien. A veces no es la misma, bueno, publico la nueva. Esto siempre puede cambiar. A veces hay más de un material que estamos ocupando durante la clase, entonces se publica por aquí. En unos minutos repasamos este material, así que no se desespere, por favor. Estoy mostrándoles lo que ya está publicado. Tenemos las actividades de aprendizaje y en este enlace usted va a poder ver lo que vamos a ir haciendo, lo va a ver acá. Pero usted dice, yo quiero ver algún ejemplo como se hizo anteriormente. Entonces tenemos tres carpetitas. Este es el último que hemos hecho. ¿Cómo hicimos anteriormente? Lo mismo, miren. Lo mismo que vamos a hacer. Tal vez agregamos nuevos ejercicios, pero aquí está todo lo que tenemos que aprender en Excel. Paso a paso, cada clase vamos avanzando algo y eso es lo que vamos registrando acá. Como son tantos materiales jóvenes los que avanzamos, no los puedo publicar en el aula virtual uno por uno. O sea, no puedo publicar una actividad uno por una actividad, una actividad dos, tres. Miren, fíjense que nosotros realizamos bastantes prácticas. Por lo tanto, los publico de esta manera, miren. Y están ahí codificados por día, por todo. Cada cosa que vamos a ir aprendiendo. Luego tenemos actividad de evaluación, dice. Vamos a tener las preguntas de Excel. Voy a abrir esto. Y en esta pregunta de Excel, dice así, que debe sacar una copia del archivo o debe descargarlo y luego debe responder las preguntas y debe enviar el archivo. Dice, ver, pregunta de Excel. Usted le hace un cliccito y él va a abrir una ventana con las preguntas de Excel. Miren, ahí están las preguntas de Excel. Usted va respondiendo de forma breve, concisa. No lo haga largo. No tiene que ser preguntas muy largas. Le estoy hablando de media página, tres páginas. No es copiar de la web todo un montón de cosas y pegarlo. No, son preguntas bien concretas, concisas, directas al grano, como decimos, sin darle mucha vuelta, conforme a lo que le vamos explicando. Y eso, ¿para cuándo es licencia? Por el momento estamos planificados para el día jueves 10, pero eso se puede cambiar. ¿Están de acuerdo? Es lo que le había dicho anteriormente. Solamente esto es una fecha que estamos diciendo ahorita. Ahorita y listo. Pero yo creo que hasta el jueves tiene todo el tiempo necesario para responder estas preguntas. Eso es lo que yo creo. ¿Están de acuerdo? De acuerdo a lo que yo, más o menos le calculamos el tiempo. Pero, en caso de que haya algún atraso, algún detallito técnico, eso se estira, pues, ¿no? Un día, dos días, ¿no? Dependiendo del tiempo que necesitamos. Ahora tenemos la práctica de Excel y por aquí va a enviar, jóvenes, todo aquello que va a practicar usted, de lo que vamos a hacer, de lo que tenemos que aprender, usted lo va a enviar por acá, ¿sí? Luego veremos cómo les explico para poder enviarlo a través de, como archivo. Pero, a usted va a salir por aquí una opción que dice entregar tarea o agregar entrega, ¿no? Y usted va a ir cargando los archivos en Excel. A mí la verdad es que no me encanta mucho cargar todo ese contenido en el aula virtual, porque es un poquito tedioso. Por eso es que yo, que utilizo la carpeta de Google Drive como repositorio para cargar mis prácticas, de a poquito voy cargándolo. Luego, lo que hago es... Bueno, primero creo la carpeta, subo los archivos a Google Drive, luego envío el enlace de la carpeta de práctica por el aula virtual. Y eso es rapidísimo, ¿sí? No tarda nada. Pero voy a preguntar qué dicen los docentes si mantenemos mi lógica, que esto no me ha fallado nunca, o hacemos como he escuchado que la nueva sugerencia que tienen que subirlo, el archivo siempre. Creo que ya han cambiado el tamaño también de capacidad de los archivos y todo. Entonces, si dicen así, vamos a practicarlo como dicen los señores de calidad académica. Pero para esto, tenemos todavía el domingo 13, mire, imagínese. Entonces tenemos, hoy es 2, 13, mire. Entonces, usted lo va a ir haciendo y cuando lo diga jóvenes, lo van a hacer de esta manera, entonces usted lo puede hacer. Además de eso, usted tiene varios intentos, tiene 10 intentos, si no me equivoco, en caso de que no le salga bien, ¿sí? Por ahí salen los intentos. Liza, una pregunta. Entonces, ¿sólo vamos a utilizar esa aplicación y ahora vamos a utilizar Classroom? No, Classroom no, niña. No hemos dicho Classroom. Dijimos de que anteriormente ocupaba Classroom. Y lo que estoy haciendo es pasar todo lo que tenía en Classroom, lo estoy pasando aquí. Para que podamos trabajar, ¿sí? Entonces, lo que significa que cuando llevemos SPSS, le voy a armar una estructura muy similar a la de Excel, aquí. Lo mismo cuando llegamos Projects, va a tener una estructura muy similar en esta parte. ¿Está bien? Pero por un momento preocupémonos en Excel. ¿Se respondió a la pregunta? Sí, dicen. ¿Está clarísimo esto en la división de grupo que le he hecho? Entonces, probablemente algún día, creo que esto es tan visible para ustedes, usted dice, pero yo quiero, yo pensé que esto se me activa. No, esta es la actividad de la ingeniera Rocío. Lo único que por algún motivo no lo ha, no lo ha, como decimos, no lo ha restringido los grupos. Pero usted puede ver porque la ingeniera Rocío tiene su forma también de enseñar, tiene su forma de poder transmitir los conocimientos, ¿sí? Entonces, cada persona tenemos nuestra manera. Así que a veces, como lo tengo aquí disponible, seguramente lo voy a ver en algún momento que tenga tiempito, para poder tal vez sacar a una cosa interesante que ella también enseña. Porque todas las personas tenemos nuestro enfoque de enseñanza. Bien. Entonces, jóvenes, ya les he mostrado en el aula virtual los contenidos de los que vamos a avanzar. Hemos compartido ya sobre los objetivos. de la clase que es lo que vamos a hacer. Ahora, empezaremos aprendiendo los contenidos. Voy a cerrar esta ventana del aula virtual, ¿sí? Porque, y esta parte de la carrera de las teclas rápidas, voy a agregarlo dentro de las preguntas de Excel. Por ahí lo voy a agregar para que usted pueda colocar, no quiero que me agregue 100 tipos, agrégueme las más utilizadas, unas 10, unas 15, las más utilizadas en Excel, porque hay teclas rápidas para copiar, para mover, para pegar con formato, pegar sin formato, por ejemplo, son muy utilizados, ¿sí? Para poder desplazarse en hoja de cálculo. Muchas de esas teclas rápidas lo vamos a aprender en la práctica conmigo. Y así que usted con su cuadernito, su papel, ese rato mismo la anota para no estar perdiendo tiempo buscándolo en los libros que ya le he publicado que están allí. Así que, continuaremos, jóvenes. Primeramente, lo que vamos a hacer, jóvenes, es repasar sobre la unidad 1, que es la hoja de cálculo, Excel. Vamos a respondernos a estas preguntas, ¿qué es una hoja de cálculo? ¿qué es Excel? En torno al trabajo de Excel, le voy a explicar, recordarle, que usted ya sabe, vamos a empezar a codificar las fórmulas, conocer los operadores, y funciones. Vamos a hacerlo un poquito rapidito, pero si estoy haciéndolo muy rápido, simplemente usted me dice un poquito más lento, no hay problema, para que ganemos tiempo, ¿estamos de acuerdo? Bien, continuaremos. Dice así, ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo electrónica es un software de ofimática que permite crear archivos tales como libros diarios, registro de ventas, lista de personal, registro de sueldos, lista de clientes, y otros archivos donde se requieran operaciones aritméticas, lógicas, y relacionales. Entonces, si yo quiero crear este tipo de archivos, por ejemplo, un registro de venta, quiero crear un registro de venta, obviamente, que en ese registro de venta van a poderse realizar operaciones aritméticas, más probable que haya operaciones lógicas, y también hay operaciones relacionales. Además de eso, la hoja de cálculo está constituida por un conjunto de filas y columnas donde la intercesión entre ambas se denomina celda. Y su nombre siempre está constituido por una letra del alfabeto del alfabeto latino y un número natural. Además de eso, jóvenes, usted va a ver que la hoja de cálculo es bien grande, que va desde la columna A hasta la combinación X, F, D, haciendo un total de 16,384 columnas, o sea que es grande. Y la cantidad de filas van desde el número uno hasta el valor de un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas. Entonces, ¿qué es una hoja de cálculo jóvenes? Es un software de ofimática que me permite crear libros diarios, lista de personal, lista de cliente, registro de sueldos y cualquier archivo donde se requiera cálculo matemático. Ahora bajaremos a los archivos que creamos a través de una hoja de cálculo se los denomina libros. A los archivos que creamos utilizando un procesador de texto se le llama documento. Entonces, cada programa crea o permite crear un tipo de archivo en particular. Ahora, ¿qué es Excel? Cuando hablamos de Excel jóvenes estamos hablando de un programa de hoja de cálculo. Excel ha sido diseñado por la empresa Microsoft. Está disponible para varios sistemas operativos como lo puede ver aquí. Todo empezó en el año mil nove ochenta y cinco según los datos históricos. la última versión de Office es el dos mil diecinueve jóvenes. Permite realizar o Excel como hoja de cálculo. Permite realizar análisis de datos. Permite programar inclusive porque tiene un lenguaje de programación llamado Visual Basic Application o Visual Basic para aplicaciones. Además de eso jóvenes Excel nos permite trabajar con varios tipos de datos. Y eso lo vamos a ir viendo tanto que son tipo texto, fecha, hora, número y otros más. Y la hoja de cálculo jóvenes es una hoja activa se llama. Es una matriz de cálculo activa. ¿Por qué? Porque a manera que yo voy introduciendo los datos se van calculando. ¿Sí? Entonces automáticamente lo va calculando y se pueden realizar cálculos simples y también cálculos complejos. Lo cierto es que Excel está predispuesto netamente para el análisis de datos haciendo que las tareas que hagamos sean fáciles y obviamente podamos generar reportes bastante complejos basados en filtros, subtotales, tablas dinámicas, gráficos dinámicos y varios tipos de diáramas. Entonces, jóvenes, ¿qué es una fórmula? Cuando hablamos de fórmulas, jóvenes, estamos hablando de una expresión matemática que va a trabajar con varias referencias de celda a las que se las trata como si fueran variables. Además de eso, jóvenes, estas referencias de celda, estas expresiones matemáticas van a contener funciones, la especificación de una función operadora aritmética, lógico, relacionales y que para empezar a escribirlo se empieza con el símbolo igual. Un ejemplo de ello tenemos aquí. Miren, empieza con el símbolo igual, sí, ahí está el símbolo igual y luego viene una referencia de celda, esta es una referencia de celda, otra referencia de celda, una función, vamos a colocar otro colorcito, esta es una función, una función pi, una función mi, miren, imagínense, y obviamente los paréntesis que nos permiten establecer la prioridad de cálculo. además de eso jóvenes tienen que entender un detallito también que una fórmula es una secuencia de símbolos y operadores que siempre van a expresar, digamos, una relación relacionada, digamos, con algún modelo matemático y obviamente tienen que cumplir ciertas reglas de formación a las que se llama sintaxis o semántica en función de la complejidad de la fórmula o función que esté utilizando o desarrollando. La codificación de fórmulas y funciones jóvenes va de la siguiente manera, va de la siguiente manera. Yo puedo codificar fórmulas de fórmulas y funciones que están expresados en un lenguaje humano y llevarlos al código Excel. Eso es codificar, porque dice que codificar es transcribir un modelo matemático de un lenguaje humano a un lenguaje de computadora, en este caso Excel. Y esa equivalencia se lo consigue de esta manera. Fíjese que yo el cálculo del área de la circunferencia lo escribo de esta manera, en papel, en la pizarra o donde sea. Pero, si yo escribo de esta manera en Excel, tal como lo ve gráficamente a lo menos, no lo ve entender Excel. Por lo tanto, Excel necesita que lo escriban en su idioma, basado en su sintaxis. Entonces, yo aquí puedo ver lo mismo. El valor de pi representado por una función. Este es el símbolo pi y esta es la función pi que va a calcular. La multiplicación de b elevado al cuadrado y eso es lo que tenemos, jóvenes, acá. Mire, fíjese que tenemos el b, que es una referencia celda, y el cuadrado que es el exponente. De la misma manera, usted podrá calcular, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, si usted puede ver que en la parte izquierda tenemos la representación en el lenguaje humano, la representación textual o simbólica del teorema de Pitágoras, donde dice que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, pero en código Excel no podría escribir de esta manera, así que para Excel podríamos utilizar dos representaciones gráficas, uno utilizando operadores aritméticos, miren, y el otro utilizando funciones. Y me hace lo mismo, el resultado es el mismo y vamos a comprobarlo en los cálculos que vamos a realizar posteriormente. Sigamos, sigamos jóvenes, tenemos que apurarnos, ya estamos en la página 6, tenemos que llegar a la 24, lo más antes posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es una celda? Repasando de vuelta lo que es una celda. Dice que es una intersección entre una columna y fila. Y su nombre tiene una letra y un número. Y esta referencia de celda, esta intersección, se encuentra en la memoria de la computadora. Está allí, en la memoria. Su valor está en la memoria de la computadora. Puede ser de diferentes tipos en la hoja de cálculos, pero en la memoria todo es información binaria. ¿Sí? Sigamos, sigamos. entonces, ¿qué es una referencia de celda? Cuando hablamos de referencias de celdas jóvenes, estamos hablando de una abstracción o una descripción abstracta sobre la ubicación del valor de una variable dentro de la hoja de cálculo. Y esto puede contener cualquier tipo de datos. Por ejemplo, la celda A15 puede contener el texto marido. La celda B15 contiene el número 19. Y así sucesivamente la C40 puede contener, por ejemplo, una fecha. La referencia de celdas jóvenes es la base de cálculo dentro de Excel. Ahora, esas referencias de celdas pueden ser relativas o absolutas. Es relativa si cambia el nombre de la columna o fila cuando yo copio la fórmula. Esa absoluta si no cambia, se mantiene fija. A esto le llamaban nuestros profesores, le llaman congelar, fijar y todo. Las referencias absolutas jóvenes son muy utilizadas para poder operar el valor de una celda con un conjunto de celdas. Sigamos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de referencias de celdas. Me dice que A20 es una referencia relativa. Trabaja como una variable porque va a variar su valor en función del sentido de copia. Tenemos también pesos A, pesos 20, pero aquí es una referencia absoluta y trabaja como una constante. ¿Por qué como constante? Porque no va a modificarse su valor, no va a modificarse su referencia durante la copia. Tenemos un rango de celda desde B5 hasta B20 que es relativa y tenemos la misma referencia pero en absoluta, o sea que no va a cambiar. Además de eso joven a la referencia de celda en función de dónde se encuentren o desde dónde los tenemos invocando pueden ser unidimensionales si están en la misma hoja de cálculo donde estoy calculando o pueden ser bidimensionales si estoy calculando en, estoy invocando el valor de otra hoja de cálculo ¿sí? De otra hoja de cálculo dentro del mismo libro pero podrían ser tridimensionales si estoy invocándolo desde otro archivo que sí se puede entonces por ejemplo A20 es una referencia unidimensional porque está en la misma hoja de cálculo pero en el caso de D15 es una referencia bidimensional porque está invocando desde la hoja de cálculo de producto sigamos jóvenes bien párenme ahí un ratito voy a escucharles alguna consulta jóvenes no ingesto todo tranquilo ¿tacias? 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 digamos entonces existen operadores denominados voy a quitar esto un rato operadores a los que denominamos operadores aritméticos este es el símbolo este es el nombre ¿estamos de acuerdo? entonces tenemos la potencia multiplicación la división suma y resta si falta alguno me dice se ha olvidado de este operador no hay problema se corrige también tenemos operadores lógicos la de negación se escribe así la de la conjunción y la disyunción al mismo tiempo estos operadores lógicos también son funciones en Excel por si acaso por eso a veces suele confundirse un poquito bueno es un operador una función en realidad es una función pero